Baby Squirrel use a sexy mother fucker Give me your, give me your, give me your attention baby I gotta tell you a little something about you Equipos chavales, bienvenidos al canal de Manor Rodríguez Estamos aquí en un nuevo video, en este caso estoy con... Y yo Pero nos ríais Es que es buenísimo Con un hombre que ya lo habéis visto antes en el penalti challenge Ven usted para acá Y con... Tú, mi amor, ven Venga, bájate, bájate Bájate, mira Mira el que... Y pues... Vamos a hacer un tipo de video que... Bueno, sí que lo he hecho con vayales y muchas veces Pero esto lo voy a hacer con gente de aquí Y es un si te ríes pierdes y pues... Nada, como hay que explicar aquí, ¿no? Así que... ¡Vamos a ello, yo! Otra, otra No, 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 no... ¿Y yo qué hago? ¡Fia! Pregunta Oye, ¿viste el señor de los anillos? Sí, pero no me compré nada ¿Cuál es el animal más antiguo del mundo? El pingüino, porque va blanco y negro ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Papel de guía ni con japonés? Yo sí quito cargar El primero es bueno, ¿eh? ¿Qué son muchos palestinos cogidos de la mano? Una traca ¿Qué le dice un niño muerto a otro? ¿Tiene gusanito? No, hijo ¡Esto no vale, tío! ¡Esto vale, no, no! ¿Qué hace un grupo de neonazis en el Porta de Olén? ¡Escelar de Garza Sá! ¡Papel de guía! ¡Papel de guía! ¡Papel de guía! ¡Esto es muy malo! ¡Que ya se descubrió toda la papilla! ¡Vete a William! ¡Vete a William! ¡Vete a William! ¿Qué hace una vaca con los ojos cerrados? ¡Leche concentrada! ¡Joder! 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 ¡Vale, ya! ¡Dale, mando! ¿Qué es un negro en la luna? ¡Uno menos en la tierra! Y yo, por favor, malísimo. No me jodáis. ¿Cuánto tarda un negro en caer de un décimo piso? ¿A quién le importa? ¡Joder! 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 ¡Está buenísimo! ¡Está buenísimo! ¿Por qué los moros llevan cascabeles? Porque los ciegos también tienen derecho a escupirle. ¿Qué dijo Dios cuando hizo el primer negro? ¡Hostia! Creo que me mataron a uno. ¡Jajaja! 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 Gracias.